Esta gráfica muestra cómo las microempresas de uno a cinco trabajadores son las que más han resistido y más han mostrado solidaridad frente a sus trabajadores, dando de baja menos, una parte muy mínima si uno lo compara con las empresas de seis a cincuenta trabajadores y esta que representa la enorme mayoría, que es de más de cincuenta trabajadores, de cincuenta a más de mil trabajadores. Entonces, podemos ver aquí cómo son las grandes empresas, no todas, son algunas, pero se registra en este tamaño de empresas donde mayor separación ha habido de los trabajadores. Y luego esta barra la podemos ver también aquí en proporciones, podemos ver que las empresas con más de mil trabajadores representan el 25 por ciento, de 500 a mil trabajadores, 19 por ciento, de 251 a 500 trabajadores, 22 por ciento, y de 51 a 250, 34 por ciento. Esto muestra así que ubicamos, insisto, en aquellas empresas que tienen mayor capacidad de resistencia, que son las primeras que ante esta emergencia han separado a los trabajadores. Adelante.